A que payaso masa normal jajaja que divertido eres, voy a ver si tengo una moneda, joder que mierda no tengo ninguna en los bolsillos, ya se se lo pediré a alguien, eh tu cabrón me prestas una moneda, y una mierda, joder que hijo de puta, hostia ya se, iré a mi casa y me traeré una moneda, abreme puta, abreme, joder cabrón a que me abras, la puta madre dije que abrieras puta, aaaah, comió, joder a la puta mierda la casa, mira otro subnormal, cabrón dame una moneda, aaaah, jajaja y pensar que yo le podría haber dado una moneda xd, seguro que el subnormal este tiene que tener alguna moneda en su puta billetera, jajaja esto me lo quedo yo que nadie se da cuenta xd, me cago en eso, su puta madre, solo tenía billetes, espera ya lo tengo, le pediré un préstamo de una moneda al banco, es un plan infalible jajajajaja, no, su puta madre han cerrado para salir a comer, que hijos de puta, espera que hay otro banco me acercaré a ver, mierda también han cerrado porque les falta personal, joder que hay otro más, jajaja a la tercera va la vencida, no que cagada han cerrado para salir a follar hasta la muerte que pedazo de mierda, hostia puta que hay otro banco más, si no está abierto me corto las bolas, no, joder, él está cerrado porque hoy es domingo mierda, aaaah, oiga polimierda, este billete es real, a ver hijo de puta déjame inspeccionarlo, joder que paliza me ha dado ese cabrón, aaaah, mierda de por recogerlo todo antes de que me lo robe ese puto payaso con cara de violador, aaaah, hostia una moneda, me cago en todo, no huyas puta moneda de mierda que quiero ser tu amigo, ven aquí a que te la meto por el culo, super bail espontáneo, jajajajaja mierda, aaaah, y cabrona que casi te tengo, no espero, aaaah, me cago en la puta madre que la parió, joder, esta mierda es más falsa que las tetas de Pamela Anderson, el duro devuelveme lo que es que se me ha caído, aaaah, hijo de puta, aaaah, super orgía de polimierdas al ataque, ahora lo meteremos en la cárcel y lo violaremos, jajajajaja, enhorabuena, has descubierto al hijo puta que falsificaba billetes con papel de fumar, aquí tienes tu recompensa, joder que asjodería no encuentro una puta moneda, espera que es lo que ven mis ojos, no puede ser, si, y una moneda, por fin me puedo comprar una coca cola xd no puede ser, si, y una moneda, por fin me puedo comprar una coca cola xd